hay un centavos. Hola Víctor, muy buenas tardes, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Pues sí, como tú bien lo comentas, hemos visto bastante volatilidad en el tipo de cambio. Recordemos que hacia mediados de noviembre del año pasado vimos un primer repunte del tipo de cambio, desde niveles de 17,45 que vimos en julio y posteriormente niveles de 18,50 que vimos en septiembre, hasta en ese momento en noviembre máximos en 19,37. Posteriormente vimos una caída de esos niveles de 19,37, logrando establecer un piso en 18,50 y como ya sabemos, hacia el mes de diciembre un fuerte repunte desde 18,50 hasta el máximo del año pasado de diciembre, que vimos en 19,91. Luego, rápidamente, las últimas tres semanas hemos visto una recuperación del peso de casi el 4,6%, una caída desde los 19,91 hasta el mínimo intradía interbancario que vimos hoy de 18,98, en donde este movimiento ha estado acompañado de varias noticias, básicamente noticias relacionadas con el Tratado de Libre Comercio y con las expectativas que se tiene sobre una pronta solución al mismo o también que se pudieran llegar a levantar de la mesa los participantes. En ese sentido, pues esta caída se obedece prácticamente a alguna serie de comentarios, pero en la parte técnica nosotros estamos considerando que todos estos altibajos que ha presentado el tipo de cambio desde el mes de noviembre, pues más bien corresponden a una fase de consolidación alcista, es decir, que una vez concluida esta fase de consolidación alcista, la cual tiene dos soportes muy importantes, uno en 19 pesos, que son los mínimos que vimos hoy, además de ser un nivel de referencia psicológica y de soporte muy importante, y el 18,70 en caso de que la baja continuara extendiéndose durante la próxima semana. Sin embargo, pensamos que ya está avanzado este proceso, que habría iniciado hacia mediados de noviembre, y que probablemente una vez establecido el piso entre 19 y 18,70, podremos ver a continuación un nuevo repunte que no solo busque colocarse en los 20 pesos, sino que pensamos que eventualmente puede generar el rompimiento de dicha resistencia. Oye, esta recuperación no ha sido exclusiva del peso, porque otras bonedas también mostraron avances frente a la divisa estadounidense, ¿no? Correcto. El dólar índex, de hecho, el día de hoy rompió por debajo de los mínimos que vimos en septiembre, de 91 dólares, colocándose ligeramente por debajo de los 91, lo que también al mercado le ha sonado a que el dólar sigue debilitándose y que las expectativas del dólar siguen siendo pesimistas. Sin embargo, nosotros en la hipótesis de mediano y largo plazo seguimos viendo condiciones alcistas del dólar hacia adelante, entendiendo que también se encontraría en un proceso de consolidación de alza que podría llevar al dólar índex hacia finales de este año, por lo menos a los 105 dólares, aunque más a un rango objetivo entre los 110 y los 115. También hemos visto recuperaciones del euro, acumula desde enero del año pasado una apreciación del 18%, la libra del 15% y obviamente el peso mexicano, pues también acompañando este movimiento de apreciación, aunque en una menor magnitud. Entonces nos dices que los niveles que desde el punto de vista técnico hay que cuidar son estos 19, 18, 70, ¿no? Así es, nosotros pensamos en principio que es una zona de compra donde habría que estar posicionándose largos en dólares y realizar coberturas cambiarias, así como pasó en los mínimos de julio de 17,50 y los mínimos posteriormente de septiembre de 18,50, ahora sugerimos que estos 19, 18,70 representan una oportunidad para volver a posicionarse largos, entendiendo que hemos estado viendo mínimos cada vez más altos, 17,45, 18,50 y ahora alrededor de los 19 pesos y estamos viendo una secuencia de mínimos más altos. Esto quiere decir que hay continuidad en la tendencia alcista y que por lo tanto habrá que continuar posicionándose largos en el dólar y cortos en el peso. Lo que parece claro es que el peso va a estar muy sensible a las noticias relacionadas con el proceso de renegociación del Telecán y también al ciclo electoral en México, donde la incertidumbre puede elevar las apuestas en contra de nuestra moneda. Así es, de hecho, nosotros en la parte técnica consideramos que habrá que estar muy al pendiente de estos niveles, sin embargo, también es cierto que en la parte racional y de noticias de tipo económico y fundamentales, sabemos que el Tratado de Libre Comercio, el alza de tasas, tanto por la FED como por Banxico, serán factores que seguirán afectando a nuestra moneda. Vemos un año muy complicado para las monedas, de hecho, estamos preparando un reporte para la perspectiva técnica de este año, que la verdad es que más allá de que no pinte muy bien, pensamos que los mercados se encuentran muy expuestos a estos hechos y pese a que no sabemos qué va a terminar por pasar con el Tratado de Libre Comercio y las elecciones en México, suponemos que con la pura volatilidad seguimos viendo vulnerabilidad en el peso y pues obviamente si llegaran a presentarse escenarios adversos con los resultados que terminemos viendo con el Telecán y las elecciones, pues esto podría obviamente meter más presión y generar pues obviamente la justificación o el catalizador de nuestra expectativa alcista del dólar índex y sobre todo también del dólar frente al peso. Juan Francisco Caudillo, muchas gracias por tu análisis. Gracias a ti, Víctor. Un saludo a todos. Saludo.